Bueno, Messi, ganaron un partido sobre la hora, complicado, pero bueno, era lo que venían a buscar, así que me imagino la alegría. Sí, sí, la verdad que una alegría enorme. Fue un partido peleado, bueno, lo habrás visto, los 90 minutos, era para un 0 a 0, y al que le quedaba una había que convertirlo, y creo que el partido se cerraba ahí. Bien, bueno, ¿cómo evaluás este equipo que sigue peleando? Porque en la apertura también le fue muy bien, por eso que le faltó en la apertura, que fue muy poquito para campeonar. Sí, 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 nos quedó esa espina, hicimos un trabajo tremendo durante todo el año, no se nos dio, pero con ganas, con ganas de seguir peleando, porque lo merecemos, porque tenemos un grupo tremendo, y trabajamos mucho para ya lograr todo lo que logramos. Bien, bueno, hiciste el gol, contanos un poco de la jugada, y si lo querés dedicar. Se lo quiero dedicar a toda la gente que nos apoya siempre, a mis amigos, y la jugada también la recuperamos ahí en la salida de ellos, hicimos una pared con mi hermano, me la devolvió a lo hacido y pude finir. ¿Cómo es jugar con tu hermano? Hermoso, hermoso, nos entendemos, nos entendemos un montón y la verdad que es una alegría enorme. Bueno, gracias y felicitaciones. Muchas gracias.